H.C. Producciones, Odorato Cruz, Buñal Producciones, Barrio Galleros, J.R. Estudios en el Busco, están presentando a Marirrojas, Urficha de Acobayo. H.C. Producciones, C.R. Estudios en el Busco, Estudios en el Busco, Estudios en el Busco, Estudios en el Busco, Estudios en el Busco. H.C. Producciones, C.R. Estudios en el Busco, Estudios en el Busco, Estudios en el Busco. H.C. Producciones, C.R. Estudios en el Busco, Estudios en el Busco, Estudios en el Busco. H.C. Producciones, C.R. Estudios en el Busco, Estudios en el Busco. H.C. Producciones, C.R. Estudios en el Busco, Estudios en el Busco. H.C. Producciones, C.R. Estudios en el Busco, Estudios en el Busco, Estudios en el Busco, Estudios en el Busco. H.C. Producciones, C.R. Estudios en el Busco, Estudios en el Busco, Estudios en el Busco. H.C. Producciones, C.R. Estudios en el Busco, Estudios en el Busco, Estudios en el Busco. H.C. Producciones, C.R. Estudios en el Busco, 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 Estud Para tus señores padrinos, el señor Bailón que sueño, por San Cacoballo, como baile, como goza. Para los engreídos de la casa, Génesis y Arel. Para los amigos de Pacar Estampo, los amigos de Paruro, la gente de Campi, así llegamos al Chayguagua, Chacotabamba, San Cacobamba. Puyo, puyo, rispa, vuelta, vuelta, rispa, esa cinturita, eso, esa caderita, churabuy, churabuy, así, así. ¡Vamos, Odorato Cruz! ¡Es el gato! ¡Esto es tu obra! ¡Tu inspiración! ¡Odorato Cruz, el gato del arpa! ¡Una más, maestro! Para la gente linda de Cuyutambo, San Juan de Aquiguares. ¡Vamos, Marirrojas! ¡Un pincha de acomayo! ¡Y los elegantes! ¡Vamos, Marirroja! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 En Puerto Maldonado, esa cervecita, salud. ¡Vamos, un olorazo brúz! ¡Gazo del arpa! Ojos bonitos, no llores, llorarás cuando me vaya. Ojos bonitos, no llores, llorarás cuando me vaya. Llorarás cuando me vaya, cuando ya no haya remedio. Llorarás cuando me vaya, cuando ya no haya remedio. En la puerta de tu casa, planté una rosa blanca. En la puerta de tu casa, planté una rosa blanca. Esta rosa floreciendo, río pobreza adreciendo. Esa rosa floreciendo, río pobreza adreciendo. Ojos bonitos, no llores, llorarás cuando me vaya de tu lado. ¿Por qué lloras, corazoncitos? Si se va, que se vaya, que nunca más vuelva. ¡Vamos, elegantes y acomallos! Señora Irma Cruz, Constantino Amán en el Cusco. Ojos bonitos, no llores, llorarás cuando me vaya. Ojos bonitos, no llores, llorarás cuando me vaya. Llorarás cuando me vaya, cuando ya no haya remedio. Llorarás cuando me vaya, cuando ya no haya remedio. En la puerta de tu casa, planté una rosa blanca. En la puerta de tu casa, planté una rosa blanca. Esa rosa floreciendo, río pobreza adreciendo. Esa rosa floreciendo, río pobreza adreciendo. Llorarás cuando me vaya, cuando ya no llores, llorarás cuando me vaya, cuando ya no llores, llorarás cuando me vaya. Llorarás cuando me vaya, cuando ya no llores, llorarás cuando me vaya, cuando ya no llores, llorarás cuando me vaya. Y hay guacastilla, cuya y ya quincita, y con mucho cariño para la gente de Pacarestando. ¡Molipa! Los amigos de Guanoquita y Aurisque, los amigos de Concha. Allí está Cusata, allí está Ruaní, Sanquen y Cholumán cargasta la jame. Y con mucho cariño para ti, hermano Quique Rojas, gracias por el apoyo. Y como bailan las lindas hermosuras, Jessica Delgado, en Mami Catorca, Zambi. Se vuelve a cita, estilo y clase. Ahora, distintivamente triunfadores, en todo el Perú. Con mucho cariño para mi tierra linda, Sanca. Es la Cumbanza Coyacha, originale de Sanca Rondocas. Con mucho cariño para mi tierra, 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 Sanca Rondocas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Amado mío, nunca me dejes Amado mío, nunca me olvides Solo te ruego como me di Una limosna de tu cariño Yo te adoro, cariño mío Yo te adoro más que a mi vida No soy de piedra que nunca sientes Yo también sufro como tú sufres Suplicas de amor, por favor Mari Habiendo tantos amores en la vida Solterita, solita y esta vida es mejor ¡Vamos, elegantes! Amado mío, nunca me dejes Amado mío, nunca me olvides Solo te ruego como un mendigo Una limosna de tu cariño Yo te adoro, cariño mío Yo te adoro más que a mi vida No soy de piedra que nunca sientes Yo también sufro como tú sufres Quisiera tomar veneno en un vasito de cerveza A ver si de esta manera olvido todo mis fe Quisiera tomar veneno en un vasito de cerveza A ver si de esta manera olvido todo mis penas Y con mucho cariño Y con mucho cariño para mis hermanos lindos ¡Suscríbete! Elap czas Si una cintura CANDERA Y una vez Kindera, cardera, cintura SIN ¿En ese pasito ? ¡Hey! ¡Ey! 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 ¡Vamos ahora! Como toque ese arpa Honoreto Cruz Y ese bajo electrónico Richard Cruz La percusión Jason Cruz Daisy Cruz Y en la animación nuestro amigo Julio Loncone ¡Arriba el Perú! ¡Bailando! 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 ¡Eso sí! Cintura cadera Cadera cintura Cintura cadera Cadera cintura ¡Eso es pasito! ¿Cómo te gozas? ¿Cómo te vacilas corazón? ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡En todo el Perú! ¡Con Marirrojas! ¡Un pinche de comayo! ¡Nadie nos para! ¡Marirrojas! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡ ברéros vas ito! ¡Alguien! ¡Vamos a bailarla!